Hola, buenos días. ¿Me podría proporcionar su nombre? Buenos días, mi nombre es Guadalupe Barca. Mi nombre es Andrea y el día de hoy le voy a hacer más preguntas acerca de la situación que se ha dado en la escuela primaria Lombard. ¿Cuál es su relación con la escuela Lombard Elementary? Soy madre de familia. Bueno, ¿nos podría explicar el problema que se desarrolló entre usted y la subdirectora Kellyn Cook? Sí, bueno, el problema que yo tuve con ella fue con mi hija, porque mi hija estaba acosada por Podel, y yo fui a hablar con ella, con la subdirectora. Esto fue el 8 de abril, el día que fue cuando yo me di cuenta del problema que estaba sucediendo con mi hija en la escuela. ¿Usted de qué manera se involucra con el asesor escolar Anthony Schoemaker? Ok. Con el asesor me involucro porque pues él es el asesor de la escuela, nosotros estamos ahí y él está ahí para nosotros, para asesorarnos lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. Y él fue el que me dirigió con la subdirectora para que yo pudiera hablar con ella. Esa es la relación con él. Todos los años que hemos tenido el asesor, el asesor que está es el que nos conduce, qué es lo que tenemos que hacer y decir. Cierto. ¿Qué sucede después o qué pasó con lo que usted quería originalmente? Ok. El asesor Anthony me dirige a hablar con la subdirectora, la cual la subdirectora me tuvo de 10 a 15 minutos esperando sobre el pasillo para que me pudiera atender. Después de eso, ella no recordó atenderme o no sé qué pasó, que yo tuve que regresar a la oficina. Y yendo a camino a la oficina para esperarla a ella enfrente de su oficina, Anthony me preguntó si ya me habían atendido. Entonces yo regresé y le dije a Anthony que no, todavía no me atendía ni me decía que esperara ni nada. Y él me dijo ok, en eso iba pasando la subdirectora. Y Anthony le llamó y dijo ok, ok, sígueme a mi oficina. Llegamos a su oficina, empezamos a este, ella empezó a hablar con mi hija y la puso a llenar un reporte con la fecha y el año y lo que había sucedido y mi hija lo hizo. Después pocas palabras cruzó conmigo. Siempre ella nomás se dirigía hacia la niña. Entonces yo nomás estaba escuchando lo que decía la niña y lo que decía la subdirectora. Y yo le estuve comentando unos puntos que habían pasado entre, referente a ese caso meses antes, meses antes. Y la subdirectora me decía oh sí recuerdo, oh sí recuerdo. Fue todo lo que me decía. Después le dijo a la niña que iban a tomar asunto, que ella se sintiera tranquila, que se sintiera a gusto y ya. Volteó para conmigo y me dijo, para la siguiente vez que usted tenga algún tipo de problema, usted viene directamente conmigo. No tiene que ir con Anthony a decirle nada ni preguntarle nada. Tengo entendido que no le dieron una solución a usted sobre el caso de su hija. No, no me dieron una solución inmediata. Yo necesitaba una solución inmediata y ellas no me dieron solución inmediata. Pasó un mes para que ellas hicieran algo. Fue tres días antes de que salieran de vacaciones cuando empezaron a actuar. Pero durante el periodo de cuando yo fui a hablar a cuando salieron de vacaciones, siguieron molestando a mis hijos, a mi hija, perdón, la siguieron molestando. Y usted tuvo que insistir para que este caso continuara, para que la subdirectora o directora hicieran algo al respecto. Yo insistí, incluso la manager de la cocina también fue a la oficina porque ella se dio cuenta de una vez que el niño estaba molestando a mi hija. Y ella fue y habló en la oficina y no, no pasó nada. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Hay alguna cosa más que usted quisiera agregar sobre el caso? Sí. Yo estoy en desconformidad con la directora. No me gusta cómo está actuando. Yo pienso que días antes de salir de vacaciones los niños, ¿qué puede solucionar? No soluciona nada. No hizo nada. Cuando se tiene que hablar con ella, ella no está. Son muchas cosas que estoy yo inconforme de la subdirectora. No me gusta su relación en la escuela. No me parece buena directora para estar ahí. Yo incluso tuve una junta el 23 de mayo. Tuve una junta con ellas. Y ella me dijo, estamos esperando que venga su traductor, un traductor para que la traduzca. Dije yo, ok, está bien. Y nunca llegó el traductor. Y yo pedí que estuviera Anthony presente ese día de la junta. Y de primero me dijeron que no sabían si estaban. Después que, oh, estaba él ocupado. Y después que a lo mejor todavía no llegaba. Tres excusas me dieron. Las cuales Anthony estaba en la escuela. Y ellas bien sabían que estaba en la escuela. Estuvo traduciéndome la subdirectora, pero ella para mí no es una traductora porque ella está involucrada en mi queja, en mi desconformidad que yo tengo. Ella no tenía por qué estarme traduciendo. En primera y en segunda, yo no me sentí conforme porque ellas hablaban cosas y a mí no me traducían todo. Yo no sabía ni qué estaban diciendo, ni yo no sabía nada, ni en qué solución estaban agarrando ellas. Claro, entiendo. Aparte, bueno, además, tengo entendido que, pues, el bullying es una situación muy delicada, ¿no? Que se tiene que atender al instante. Entonces, creo que es un caso difícil y espero que se encuentre una solución. Sí, de hecho, nosotros tratábamos de reunirnos con la subdirectora para ver qué podíamos hacer para sacar ideas. Y ella nunca tenía tiempo. Siempre eran puras ideas de ella, lo que ella quería hacer, lo que ella quería cambiar, pero nunca tomaba en cuenta a los padres de familia que se reunían para esa junta cuando se hacía. Entonces, ella es la que debe de escuchar, aprender a escuchar para poder ayudar a la gente, solucionarle los problemas a la gente porque ella es la cabeza de la escuela. Y en ella está la seguridad de nuestros hijos. Y yo, sinceramente, con esa directora, yo no siento ninguna seguridad. Y soy yo y otros padres. Así que, nosotros no la queremos ahí. No queremos una persona incompetente en la escuela. Claro. Bueno, no sé si tienes algo más. ¿Verdad, Lupe? Pues, aparte de ser madre de familia ahí, soy voluntaria. Ok. Soy voluntaria. Y como voluntaria también me siento discriminada. porque han sido muchos cambios los que han sucedido de cuando entró la directora ahorita. Ella decía que le diéramos tiempo porque ella era nueva, pero en un año ella podía demostrarnos qué es lo que podía hacer. Porque fue un año, no fue un mes, dos meses. Y ella a los primeros meses no nos demostró que era buena persona para llevar esa escuela para arriba. Como voluntaria me di cuenta de cosas como poner a maestros, a maestros que no son de esa clase, las ponen para dar unas clases. Como si un maestro de kinder lo ponen para dar cuarto grado. Y necesitamos ahí, esa es una escuela bilingüe. Necesitamos maestros bilingües, gente bilingüe. ¿Por qué? Porque es un programa dual. Y realmente no veo progreso en ese año que ya estuvo. No hubo ningún progreso con el programa dual referente con el sistema de adentro, con los maestros, con ella misma. No, no... No hubo un cambio. No hubo un cambio, no. ¿Y usted como voluntaria cree que recibe un poco más de atención que los otros padres de familia? O igual no recibe nada de atención referente a algún caso de su...? No, no, no recibo nada de atención. Yo pienso que hubiera sido la misma situación. Si no me iban a hacer caso de voluntaria, menos de no siendo voluntaria. Porque ese es un caso de bullying, de algo que se debe actuar y tener al momento qué hacer. ¿Por qué? Porque es un niño el que está, por si así decirlo, en peligro. Porque sabemos que han sucedido muchos accidentes por lo mismo, por casos de bullying. Entonces, ellos son tres los que teníamos. Directora, subdirector y otro subdirector. Son tres personas los que teníamos en la escuela. Y de los tres, no ayudaba ninguno, no se hacía ninguno. Entonces, no le hallo en donde sea ella competente. Ella es muy incompetente. ¿Por qué? Porque ella debería de estar en la escuela, viendo lo que sucedía, actuando en el momento. Y ella no lo hizo. Ella nunca lo hizo. Tengo entendido que es solo ella la que no actuó o las demás personas? Ninguno actuó. De los tres, ninguno se hizo. Nadie se hizo caso. No. Y me está comentando que usted no es el único caso que hay sobre bullying, sino hay más. Sí, ha habido más casos. De hecho, hubo otro de bullying que también no se lo solucionaron a la señora en la escuela. Ella tuvo que ir al distrito a pedir ayuda, a solucionarlo allá. Entonces, ¿qué caso tiene que tengamos unas directoras en la escuela si no solucionan el problema? Claro. Entonces, o tenemos que ir a otro lugar o tenemos que actuar por nosotras mismas. Para qué necesitamos directoras ahí. Queremos a alguien que nos escuche, que solucione nuestros problemas. Porque no es para nosotros, no es seguridad de nosotros, es seguridad de nuestros hijos. Es para ellos, no para nosotros. Y lo único que pedimos es eso, seguridad para nuestros hijos. Porque así como pudo haber sido, como fue ahora mi hija, puede ser cualquier otro niño. Y no me parece que sea algo de que se tenga que esperar. ¿Qué cosa hay más importante que la seguridad de los niños en la escuela? Yo quiero saber eso. Sí, no. Claro. Bueno, señora Arquita, muchas gracias por comentarme sobre su caso, contestarme mis preguntas. Y espero que este video sea de su ayuda y que se pueda solucionar el caso. Sí, muchas gracias. Yo también espero que con este video se pueda abrir más puertas y toda la gente pueda hablar sin miedo, sin miedo a tener de nadie, ni de la lectora, ni subdirectora, ni de nadie. Hablar por nuestros hijos, por la seguridad de ellos y que se solucionen los problemas. Porque muchas veces hasta estos puntos tenemos que llegar para que le pongan solución al asunto. Para que le pongan un stop a los problemas y vean que realmente es un problema. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un bonito día. Gracias igualmente. Bye.